Dale no pa' la calle otra vez, los del barrio Tú, tú estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y así estás tú Ay, hace que la nota nunca se me baje, no hace falta nada, así estás tú Tú, tú estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y así estás tú Ay, hace que la nota nunca se me baje, no hace falta nada, así estás tú Y yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos con el café, se apoderaron de mí Pero por un beso de esos que no son de amigos Me doy cuenta que por esa sonrisa yo vivo Y cuando cae la noche, siempre me tiran Le digo lo plena y si la busco de una se activa Te ves tan rica y así tal vez se acaba el paré Que te deje un ladito aquí conmigo Tú, tú estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y así estás tú Ay, hace que la nota nunca se me baje, no hace falta nada, así estás tú Que suenen los metales Los del barrio ¿Usted crea que yo me iba a quedar encerrado? Es que yo no quiero amar nadie Que no seas tú en mi cama Baby cuando te despiertes Levantame antes de que te vayas Solo tu boca es lo que desayuno Siempre aprovecha el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Yo, tú estás pa' comerte Toda todita, así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese está tú Ay, ya sé que la nota nunca se me baje No sé por tener así tanto Tú, tú estás pa' comerte Toda todita, así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese está tú Ay, ya sé que la nota nunca se me baje No sé por tener así tanto Que lo que traigo de mano es mucho Mucho, mucho No sé por tener así tanto Salimos otra vez, ¿oíste? No sé por tener así tanto